¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar el más fácil y delicioso pie de café con galletas marías. O carlota de café, o cheesecake de café, o postre frío de café como tú lo conozcas. ¡Acompáñenme! ¡Les encantará esta receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son galletas marías o de vainilla, la cantidad necesaria. Aproximadamente son dos tubos, pero nos va a sobrar un poquito. Cada uno de ellos es de 170 gramos. 5 cucharadas de café soluble. Este es descafeinado, pero puedes utilizar regular sin ningún problema o del que más te guste a ti. Este es el equivalente a 15 gramos. Media cucharadita de cocoa en polvo, esto es el equivalente a 2 gramos. Dos tazas de yogur natural, que sí está endulzado, y es el equivalente a 480 gramos. Tres barritas de queso crema, cada una de ellas es de 190 gramos, así que es un total de 570 gramos. Y este lo acabo de sacar del refrigerador, lo necesitamos así porque lo vamos a licuar. Una lata de leche condensada, que es de 397 gramos. Una lata de leche evaporada, que es de 360 gramos. Tres cucharadas y media de grenetina o gelatina sin sabor, que puede ser suelta o en sobrecito. Y este es el equivalente a 25 gramos, o bien serían 3 sobrecitos y medio. Y la puedes conseguir en las dulcerías, en los lugares donde venden materias privas para repostería, pastelería, panadería o en las tiendas de autoservicio. Una cucharada de esencia de vainilla, que es igual a 10 mililitros. Un cuarto de taza de azúcar, que serían 50 gramos. Media taza de agua, que son 120 mililitros. Nuestro molde, este tiene una medida de 23 centímetros de diámetro, por 7 centímetros de altura. Es desmoldable, pero de igual forma puedes hacerlo en cualquier molde que tengas en casa. Papel encerado o mantequilla, este es para un fácil desmoldado y también necesitamos un poco de aceite, también para engrasar el molde. Comenzamos colocando el papel encerado o mantequilla en nuestro molde y después vamos a engrasarlo perfectamente. Si lo estás haciendo en un molde que no sea desmoldable, también haz este mismo procedimiento. Solo en caso que no lo quieras desmoldar, pues este paso lo puedes omitir. Y ahora vamos a poner aceite, tanto en esta parte como a los lados. Esto es para un fácil desmoldado, no se preocupen que no le cambie el sabor en absoluto. Ahora vamos a poner a calentar en un recipiente aproximadamente media taza de la leche evaporada. Esto es para ir diluir el café y la copo. La calenté durante 40 segundos en el horno de microondas. Ahora vamos a poner el café. Cada cucharada que estoy poniendo es de este tamaño, de esta medida. Vamos a ir poniendo poco a poco y mezclando. Recuerden que son 5 cucharadas, un total de 15 gramos. Vamos a ir poniendo poco a poco y mezclando hasta que se integre perfectamente. Y aquí mismo ponemos la cocoa y seguimos moviendo. Recuerden que es media cucharadita. Una vez bien integrado, así es como debe quedar. Lo reservamos para que se enfríe por completo. Y ahora vamos a poner en un recipiente la media taza de agua. Y las 3 cucharadas y media de grenetina o gelatina sin sabor, que son 25 gramos. Pero la vamos a dejar caer poco a poco en forma de lluvia. Esto es para poder hidratarla. Ahora vamos a poner en el vaso de la licuadora, el resto de la leche evaporada, junto con nuestra mezcla de café que ya está fría, el cuarto de taza de azúcar, la cucharada de esencia de vainilla y las 3 barras de queso crema que ya partí un poco para que sea más fácil de licuar. Recuerden que la cantidad de azúcar es al gusto. Y ahora lo licuamos muy bien, pero no demasiado, únicamente a que se integre. Lo licué muy bien durante 30 segundos. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio las 2 tazas de yogur natural junto con la lata de leche condensada. Y lo mezclamos. Esto lo podemos hacer con un batidor de globo o con un tenedor, una cuchara, nada más es integrarlo. Una vez que ya está así, agregamos lo que licuamos. Lo vamos a bajar con una palita para aprovecharlo todo. Y ahora lo integramos todo muy bien. Nos aseguramos que quede bien mezclado y reservamos. La grenetina ya reposó durante 10 minutos. Ya está perfectamente hidratada. Ahora la vamos a llevar al horno de microondas por 40 segundos. Pero a la mitad del tiempo la sacamos, la movemos y la volvemos a regresar. O bien lo puedes hacer en la estufa a baño amarillo. Así es como debe quedar la grenetina. Completamente líquida. Ahora vamos a templarla. Para eso vamos a tomar un poquito de la mezcla que hicimos y la vamos a dejar caer poco a poco y sin dejar de mover la vamos a integrar. Ya que la tenemos así, la vamos a poner con el resto de la mezcla de igual forma poniendo poco a poco y mezclada. Nos vamos a asegurar que quede bien integrada. Y ahora sí, ya estamos listos para montar el pie. Comenzamos poniendo una capa del relleno. No demasiado. Y lo esparcimos. Esto es nada más para que nos ayude a acomodar muy bien las galletas. Y ahora vamos a poner una capa de galletas, acomodando un poquito encimada una de otra. Esta la vamos a poner abajo de la primera. Para que quede bonito. De esta forma. Y ahora seguimos con la siguiente línea, también encimándola con la que ya pusimos. Ya que las tenemos así, ponemos otra capa de nuestra mezcla. Nos aseguramos que queden perfectamente cubiertas las galletas. Sacudimos un poquito. Si ven que les hace falta poquito, agregamos más. Y ponemos otra capa de galletas. De la misma forma. Una encima de la otra. Con la mejor vista para arriba, ¿eh? Y hacemos el mismo procedimiento. Ponemos mezcla despacito, cuidando que no se muevan las galletas. Hasta cubrir. Sacudimos un poco y ponemos una siguiente capa. Y volvemos a cubrir. Y volvemos a cubrir. En total utilicé un tubo y medio de galletas marías. Sacudimos un poquito. Lo cubrimos con plástico. Y lo llevamos al refrigerador por un mínimo de 4 horas o toda la noche. Lo dejamos reposar dentro del refrigerador tapado. Yo en mi caso lo dejé toda la noche. Es momento de desmoldar. Y con nuestras manos bien limpias o con una palita, despegamos de toda la orilla. Y despacito lo desmoldamos. Nos aseguramos que quede bien despegado y volvemos a cerrar nuestro molde. Y ahora vamos a tomar una charola a la cual le vamos a poner un poquito de aceite de cocina. Y lo untamos muy bien. Nos aseguramos que quede bien engrasada. Y ahora la vamos a poner en nuestro pie. La centramos muy bien. Y le damos vuelta en un solo movimiento. Movemos la base. Y retiramos el papel. Ponemos la charola donde lo vamos a presentar. Y damos vuelta nuevamente. Con mucho cuidado. En un solo movimiento y lo centramos. Con mucho cuidado quitamos la charola. Aquí ya hice un poquito de vacío. Y así lo podemos desmoldar muy fácilmente. Vean nada más que hermoso quedó. Para decorarlo lo podemos hacer con un poco de chocolate rallado. Del que sea de tu preferencia. Y no es picado. En total utilicé una tercera parte de esta barrita. Son aproximadamente 5 gramos. Ahora le ponemos nuez picada al gusto. No demasiada, solamente un toquecito. Y terminamos con unas nueces en mitad. Con cuidado. Se me anda escapando de las manos. Y una hojita de hierbabuena. Y una hojita de hierbabuena. Te voy a dejar links de recetas viquísimas. Como este delicioso pie de café con galletas marinas. Te invito a que te suscribas a mi canal. Vicky Receta Fácil. Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos. Las delicias que se preparan aquí en este canal. Y dale dedito arriba a este súper fácil pie. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Está cremosito de dulce perfecto. Y el sabor del café. Pongan manos a la obra. Porque este postre ya vieron. Súper fácil, rapidísimo y delicioso. Lo llevas a una reunión. O por aconsejir a tus seres queridos. Y queda súper bien. Qué delicioso. Les mando besitos tronadores. Y abrazos apretujadísimos. Los quiero un montón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video